El único tanto del compromiso lo marcó Mauricio Duarte a través de un tiro libre bien ejecutado que dejó sin posibilidades de reacción al arquero Julián Ledesma. El onceno de la frontera, que ahora acumula 61 puntos en la tabla de posiciones, hizo respetar su casa y sigue firme en la pelea por ser el mejor de promedio en la reclasificación. El cupo entre los ocho finalistas de la temporada ya lo tiene asegurado, ahora solo le resta seguir ganando y acumulando puntos que a fin de año le permite tener la otra alternativa de ascender en caso de no ganar la final. Por su parte, el Real Santander, que acumula 17 fechas sin conocer la victoria, se metió en el papel de jugarle de frente al primero de la serie y ofreció un juego vertical que en algunos pasajes complicó al equipo motilón. Pese a la diferencia en puntos y nómina, el encuentro se tornó la mayor parte parejo, pero una vez más, la suerte no acompañó a los muchachos de Florida Blanca, que volverán a actuar el próximo domingo a las 6 de la tarde en el estadio Álvaro Gómez Hurtado ante Bogotá, mientras que el Cúcuta jugará en condición de visitante ante Orso Marzo el lunes a las 3 de la tarde. ¡Gracias!